¡Electro Boyz! Proyectando en entorno sonidero ¡Electro Boyz! Proyectando en entorno sonidero ¡Vámonos a la que lo vuelven el mundo y sus señales! ¡Todos los Electro Boyz les deciden ya! Proyectando en entorno sonidero Proyectando en entorno sonidero ¡Se arma la rueda! ¡Se arma la rueda! ¡Electro Boyz! ¡Organización! ¡Agenzaílos! ¡Mallazo Sobreme! ¡HF Freción! ¡Rumbias Colombianas! ¡Para quiserme la rueda! ¡Electro Boyz! ¡Vamos allá! ¡Ándale para el dedo y sus señales! ¡La chiquita mamá! ¡Con E Anything! ¡Mirá la tercera cabina! ¡Salud! ¡La chiquita mamá! ¡Échale esa melosa! ¡Para quiserme la corriente! ¡Para quiserme la corriente! ¡Inte como bien! ¡Para quiserme la corriente! ¡Para quiserme la corriente! ¡Para quiserme la corriente! ¡Para quiserme la corriente! ¡Pativese! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.